Perfecto, lo voy a hacer lo más rápido que pueda Ya me sé cómo va este desmadre Tengo que declararme experto en Uncharted Así como los expertos en videojuegos Uff, ven, no mames Tengo que declararme experto en Uncharted Buenos días, buenas tardes, buenas noches O excelentes madrugadas mis queridos visitantes atemporales De esta bonita red social Yo soy el indestructible 007 Pseudogeek en Twitter o elomars para los cuates Primero lo importante ¿Les gustaron los anuncios que se hicieron durante los Games Awards? ¿Qué les pareció la participación de Christopher Judge y Sonny Yulchik? Creo que así se llama O más bien así se pronuncia Al presentar al ganador como mejor creador de contenido Ese tipo que dice Read It Boy Hay bastantes memes con respecto a eso por cierto Que de hecho no he jugado God of War Pero ya mero Ya mero Eso estuvo muy, muy, muy chingón Por cierto hay algo bien importante Anunciaron la remasterización Entre comillas De Crash Team Racing Créanme que me llevé muchísimas horas de diversión con ese juego Espero que la remasterización La remasterización que en realidad no lo es Pues les quede perfecta a Vinox Studios Y la mera verdad En realidad bastante, bastante estoy esperando este juego Bien, entonces pasemos a lo verdaderamente importante Un charted en su versión remasterizada Tiene un nuevo nivel de dificultad llamado brutal Se supone que es un desafío para los jugadores Veteranos que lograron terminar un charted En los tiempos del Playstation 3 La idea es que te mueres de dos o tres disparos A veces solo, solo de uno Cuando es completamente directo O sea, no te cubres y vales madre Pero los pinches enemigos Hijos de su perra madre No se pinches mueren Y... no mames Que pinche frustración ¡Oh! ¡No! Perra madre Me escapo, ¿verdad? ¡Oh! ¡Diablos! No se como le hice Pero lo logré ¡Yey! Siempre se mueven a la derecha A la izquierda Eh... ¿Cómo le hago para...? Ah, vientos Perra madre Pienso... me quedo con la idea de que con cuadro puedo recargar Tengo que declararme experto en un charted ¡Oh, shit! ¡Puta! ¡Experto en un charted! Eh... ¡No mames! ¡Me regreso tanto! ¡Qué poca...! ¡Puta madre! ¡Soy un experto en un charted! ¡Ah! Con cuadro... no... se recarga ¿De dónde diablos saqué que con cuadro se recarga? Soy un experto en un charted ¡Puta madre! ¡Con cuadro no se recorgo! Soy un experto en un charted ¡Puta! Se recarga con... R... ...uno ¡Puta! ¡Se recarga con R1! ¡Mmm... ta! Soy un experto en un charted ¿Aquí hay enemigos? ¡Puta! ¡No! Soy un experto en un charted ¡Soy un experto en un charted! ¡Qué chica de mare! ¡Aquí está un bonito alrededor del juego! ¡Oh, shit! ¡Puta madre! ¡Estúpidos! ¡No diablo se fue! ¡Me estoy cubriendo con la piedra! ¡Ay, cabrón! ¡Ah! Soy un experto en un charted ¡Puta madre! ¡Pinche madre! ¡Chingada madre! Y con esto me despido Recuerda que puedes suscribirte Darle like Y compartir este video Yo soy el indestructible 007 Cuídate mucho Sé feliz Come frutas y verduras Nos vemos la próxima ¡Puta madre! ¡Soy un experto en un charted!